Está situado en un valle Está situado entre el desierto y la sierra Está situado al lado del mar Mediterráneo Está rodeado de volcanes Está rodeado de sierra Está rodeado de bosques Está rodeado de selvas Está a metros sobre el nivel de mar Tiene unos impresionantes paisajes naturales Tiene varias influencias culturales Tiene el bullicio de una ciudad El clima es soleado El clima es caluroso El clima es seco El clima es templado El clima es frío Llueve poco It rains a little Llueve a menudo It rains often En primavera In the spring En verano In the summer En otoño In autumn En invierno In the winter Hay mucha marcha There is a lot going on Es mi ciudad natal It is my hometown Es mi lugar favorito It is my favorite place Acogedor Welcoming Atractivo Atractive Atractive Famoso Famous Conocido por Known for Una región húmeda A wet region Una región muy montañosa A very mountainous region Una región pintoresca A picturesque region Tan fácil desplazarse Easy to get around Se puede estar mucho tiempo al aire libre You can spend a lot of time in the open air Se puede subir a la torre You can go up the tower Se puede hacer un recorrido en autobús You can do a bus tour Se puede disfrutar de las vistas You can enjoy the views Se puede disfrutar del ambiente You can enjoy the atmosphere Se puede viajar en el ave You can travel on the ave Se puede pasear por los lagos artificiales You can go boating on artificial lakes Se puede apreciar la arquitectura variada You can appreciate the varied architecture Se puede aprovechar el buen tiempo You can make the most of the good weather Se pueden probar platos típicos You can try typical dishes Se pueden practicar deportes acuáticos You can do water sports Se pueden ver edificios de estilos muy diferentes You can see buildings with very different styles Se pueden alquilar bolas de agua You can hire water balls Se puede practicar senderismo ciclismo You can go hiking and cycling Su fotito invent到了 Quero 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 Gracias.